Oh, que pudiera contemplar La eterna gloria Oh, Señor, déjame mirar El más allá Se me olvidaría el dolor Se disiparía el temor Me infundiré a valor Mi Salvador Oh, yo quisiera ya volar A esa morada Oh, Dios, concédeme viajar A esa mansión De las cargas descansar Y mis lágrimas secar En tus brazos despertar Amado Dios Si en dulce oración De tu corazón Me buscas Te haré Ver más allá Si en la intimidad Con sinceridad Te acercas Te daré La fe De tu corazón De tu corazón De tu corazón Que pudiera contemplar La eterna gloria Oh, Señor, déjame mirar El más allá El más allá Se me olvidaría el dolor Se disiparía el temor Me infundiré a valor Me infundiré a valor Si en la intimidad Si en la intimidad Si en la intimidad Con sinceridad Te acercas Te daré La fe Si en la intimidad Te acercas 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 intimidad con sinceridad te acercas te daré más de más de más de más de